Hola a las redes sociales, nos encontramos en la sesión fotográfica del Miss & Mr. Turismo Hermosillo 2018. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntame, ¿cómo llegó la invitación para participar en este concurso? Llegó por medio de mi amigo Alberto Arbizu, estilista. Oye, chéverísimo. Cuéntame, ¿crees que es importante que los estilistas y la gente apoyen esta clase de concurso en el estado? Por supuesto, por supuesto. Hay que apoyar el talento que tenemos y la belleza que tenemos en nuestro estado. ¿Tú crees que es importante más la belleza o en sí que se conozca el estado? Porque toca dos temas, un poquito, pues como se dice, tienen que ver pero como que a la vez un poquito no. Yo digo que van juntos, van juntos de la mano. Es muy importante la belleza que tenemos nosotros con nuestras mujeres y en las partes turísticas de nuestro estado, que tenemos lugares realmente hermosos. Muy bien, ¿qué consejo le daría a las muchachas que están participando este año? Autenticidad. Que sean auténticas, que sean ellas, que fluyan tal cual son. Háblemos un poquito de ti. ¿Cómo nace pues esta chispita de estar en esta clase de ámbito de lo que es la belleza en sí? Hablemos un poquito de los inicios tuyos. Desde los 12 años yo estudio lo que es belleza. Hace cinco años en sí empecé con la formalidad de mi salón y ahorita todavía estamos en el estadio muy en alto. Oye, chévere, ya tienes tu propio salón entonces. Así es. Y cuéntame Chimecito, ¿qué servicios estás dando ahí? Todo servicio de salón, desde maquillaje, tintes, corte, peinado, maquillaje, todo servicio de salón. Muy bien, para la gente que está interesada, ¿cómo se puede contactar contigo? Claro, por medio de las redes sociales, Facebook e Instagram, estamos como Perla Benítez Makeup Salón y está las líneas telefónicas. ¿Cuáles son los números? Es el 118-9889 y el 6623-2949-36. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes.